La calidad en Unimayor ha sido posible gracias al compromiso de nuestros estudiantes, docentes, egresados, administrativos y directivos, quienes con cada una de sus acciones hacen de esta institución el escenario idóneo para la educación superior pública, incluyente y de calidad. Felicitamos a nuestro programa de arquitectura de la Facultad de Arte y Diseño por su acreditación institucional en alta calidad, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional. Felicitaciones, seguiremos trabajando juntos por mantener la calidad de nuestra educación superior.